Desde la colonia Fuentes del Valle, Fuentes del Valle, Teclan México, el concepto de moda y el brillo. Tienes tu forma de ser, eres buena y salvaje a la vez, no me demuestras amor, y en la entrega eres fuego y pasión. Y cuando llega ese momento, tus lágrimas recorren mi cuerpo, eres volcán tan ardiente, pero al final terminas dormida entre mi vientre. Y es cuando me digo yo, vale la pena esperar, a que despierte la fiera, a la que le hago el amor. El lento me trae tu voz, Siento tus labios de miel, no puedo dejar de pensar, que ya no nos vamos a ver. Hemos llegado al final, este prohibido querer, tú sabes que nunca jamás, a otra podré yo querer. Acaríciame, bésame, aunque sea por última vez. Acaríciame, amame, que tus labios me cubran mi piel. No, 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 no vayas tú a meter la pata con ese rubián, pues te arruinarás, te arrepentirás. DJ Brillo. No, no, no seas cerca, abre los ojos, pues ese infeliz te hará a ti sufrir. Fueron palabras de tu madre que, hartas veces te repitió. Pero ahora ya es muy tarde, pues él una noche te robó. Te casaste, te casaste, le decía a tu mamá, no te fueras a casarte con ese pelado, porque te iría mal, y si te vuelve mal Te casaste, te arrastraste, en las noches te patea, te mata, te te golpea, y en el día ni las narices puedes asomar, no podrás salir jamás Tu madre me merece, pelado, borracho, pelado, borracho, intel, no tienes pieza para mi hija blanca, no, es el borracho, te trata muy, muy mal, no tienes la culpa, no le hiciste caso a tu mamá Seré borracho, intel Seré rufián y qué Yo con mi vieja hago lo que quiero hacer Y ni tu madre, ni tu abuela, ni tu suegra, se deben de meter Y el brillo mix El día que te invité a ese concierto, no sé ni qué sé de ti cuando te acercaste a mí Te comenté a mis amigos, que me enamoré de ti, que veniste a escondidas, porque no te dejan salir Tus amigas me han contado, que tus padres no me quieren a mí, porque a ellos no les gusta que yo sea para ti Y es que este amor no se acaba, ni se puede confundir, te quiero seriamente, para compartir Un amor como el nuestro, no se puede acabar, aunque no estén de acuerdo, tu papá y tu mamá Que un amor como el nuestro, no se puede acabar, aunque no estén de acuerdo, tu papá y tu mamá Música ¿Qué vas amor? Si así lo quieres, pues qué le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Te duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás El concepto de moda El concepto de moda Ella es brillo 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 Ella es brillo